Medidas desesperadas, traen acciones desesperadas. Creo que si no era, pero no es cierto. Si, creo que no era así. Se entendió. Si. No, como era, situaciones desesperadas requieren medidas de desesperado. Quieren medidas de desesperado. Pega, 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 pega. Te pago por el pico. Me voy a cambiar mi skin culio fuerte. Oh, tanquí 10.000 loco, de más completo de Sofía. Me tigué 10.000 choro, GG tank. Estamos en verano, así que vamos con un skin de verano, ¿vale? No. No le cambié la skin a mi barco culio. Playero. ¿Dónde está? En el caso de tesoros, playero. Ah, me va? ¿Qué hueá? La banda me va. Oye, Julio, lo... El... Las bengalas del cañón, cuando disparáis, con el agua que le pusiste, no se ve nada, bueno. Si. Si. Esa fue culio. Ahí sí, ahí estamos frescos. Parece canoa la hueá. Ahora los disparos los oyen en el barco, van a pasar pelas. ¿Y le pusieron el monitor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay agua abajo hueá? Si. ¿Qué? ¿Por qué tiraste agua aquí abajo, culio? Eso me confundió lo que hueá estos cañones hueón. Hermano, la hueá es fea, culio. Así nos van a arrancar dinosaurios. Van a decir, oh, estos culés son perkins. Y nos van a dar pelea. La hueá. Hermano, mira la hueá fea, conchitumar, el skin culé que tenía. Le pega mil patas en la raja esta mierda, eh. La hueá, no. Esta hueá vale más que el tuyo, hueón. Oh, la hueá fea, culio. ¿A dónde hay un puesto avanzado de cerca? Vamos a por Larry. Mejor, eh. Ah, ya. Este hueón compró esta hueá. ¿Saco? Voy a seguir la isla. Nos fueron tirándole la vela armada. ¿Qué? Al día que ha culiado. Y gasto plata en esa skin culiado de palmera, po, hueón. Ah, ¿no era de ospase? No. Pero la hueá esta muy fea, culiado, estoy claro. Sí, pero, puta. No hay pelo que ha costado toda la hueá que va a hacer. Esa terrible fea la hueá. Bueno, que va a ser por oro, hueón. Ah. Va a ser por oro, no se puede medir más, po, hueón. No, sí, la compré en la tienda con meterle plata. Ah, le metió plata el culiado. Sí. Lo estoy viendo recién. Oh, 20 lucas. El conche de tu madre la hueá que se compra. Tienes caleta, hueá, po, hermano. Es, hermano, pero viste la que compré yo. Esa hueá me tiene que ha salido... ¿Cuántas son? ¿Cuántas son 1200 monedas verdes? Como, de las verdes? Calma dios. Como 10 dólares. Eh, 1200... Más o menos. Son como 10 lucas. Qué chavo, hueón. Esa hueá me servió a mí. Qué tan oferta. Y la skin completa... Casi completa el barco. Las velas las tengo que comprar aparte. Porque venía con unas velas, pero eran... Como que no pegaban con el barco. ¿Cómo está, muchacho? ¿Qué pasó? ¿Cómo que gastaste plata en esa skin de... De Balmera, hueón? No, en el pase. ¿Cómo así? Y en esa hueá venía eso. El Franco me dice que acaba de ver ahí... En la tienda. No, en la tienda. No entiendo. No, pero estaba en el pase. Lo juro. Lo juro. Ni cagando me compro esa hueá, hueón. No sé, Julián. Yo no te creo. El Franco lo acaba de ver en la tienda. No sé, está en la tienda. Está 20 locos, hijo. Están hueón para gastar 20 locos. No, ni cagando, hueón. Oye, ayo. Si, luego me compré el pase. No, no recogíte todo el loot, hueón. Y ando tirando la pelada. ¿A dónde está? Te falta loot ahí, hueón. ¿Culeo? ¿Pensaste que era eso, nada más? Si. Un barril de polvo. Si, lo pillé por ahí. Cleo, te conseguí cualquier gema, culiado. Te lleva a nivel 3 la hueón. Mira cómo me va a agradecir. De nada. Chucho de tu madre, hueón. Caraco, vamos, vamos a la bóveda, Franco. Prepárate. Como estoy viendo que no me voy a comprar. Que no me voy a comprar. Nuestro no te comprí ese skin en la que gastó plata el Yayo. Este del otro lado. No, no, no. No, no me voy a comprar. Estaba culiado, hueón. Estaba culiado, hueón. Con la calavera y tal, hueón. Va súper barata la skin, culiado. Si está en oferta. La compré. Está en oferta ese skin, hueón. Y el Yayo, culiado, anda gastando 20. No compró los palmeros culiados, hueón. Jajajajaja. No gasté. Ay, Yayo, culiada, hueón. No está Yayo, hueón. Como así sea hueón. No gasté, hueón. No, ya hueón, nada, Yayo, culiado, hueón. jajaja y franco culiao agató el guardo de los cocos culiao todo quemado ahí en la uva jajaja es donde recuerda hermano, reviso para la otra reviso aquí y reviso en la caja, lo que el culiao de abajo parece que que wea we todo quemado la uva estos son del paseo no? este y ese marco de estrella polar? por algún pase esa wea? del anterior estrella polar ya ah dice que se va a tirar una escopeta esa wea? ah no pero esa escopeta es como con dije que compraste la parte con temática de de que le metiste plata wea no obvio ah trabuco estrella polar eso cierto? si es que metes la plata es que metes la plata esta enfermo wees eso oh que esta con este arco wea no normal no tiene palmera wea jajaja el malo es que esta muy fea la wea jajaja 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 que vale Lo bueno, lo bueno es que se viene en Aguidad, mira ya yo Se viene en Aguidad, que madre Esta buena su skin, güero Viene en Aguidad, choro Ustedes le metió cualquier plan en este juego, te compró la galeta de skin, ¿vos culio? La regala Si, de la regala Ustedes dicen, no es juego si no le meto plata Juego, no es juego si no le meto plata ¿Con qué cara dice este culio a 20 lucas en una skin de Balmero? Jajajaja Una buena fea Con la buena fea, que enche de Balmero Si era de meter plata, meterle plata con agua, güero Si, por último, güero Estaba friado Hermana que estaba muy fea la skin coreana Voy a buscar la temporada en el que... Jajajaja A lo mismo, igual no te vas a creer Si ¿Qué? Hoy me voy al sol Porque Dios mis amores Sapo culiao ¿Qué? Ah, por inactividad Lo botaron ¿Cuánto ya hay en la tienda culiao? Un poquito Como una hora en la tienda el culiao Ya, y ahora hay que ir a la bóveda O hasta aquí también Si, hay que abrir el cofre Y ver donde esta la bóveda Si, si nos quedamos cerca la bóveda o la calavera Eh ¿Para que después nos ruedan todos juntos? Y tiramos otra bóveda de paso Y así buscamos las tres colmo Y si voy a chupar el pico bien chupado Pero busquemos la bóveda primero Chá, me lo llevo Me llevo a mirar el perro Jajajaja Chuleado, sodofílico A ver Tome hasta el perro empecé con Vas a la cofre en el cubo Uy Ya Te va a cuboar a la búa el perro Rick Echo Jajajaja Mira mira Una caja de seco Yo tengo varios Tengo varios Con Tengo RVos en eso cofre cu量 Chao Si ¿No? porque no te sirve a ti, ¿cierto? No, culia esta caja culieta ¡Tira otro! ¡Ahí tira otro! Hoy me voy al sol, porque Dios mis amores de tanto Debo despertar porque no se calora No tema Si viene otro tema de MiloJ, ¿están preparados o no? Usted no escucha esa guanta Vamos a escuchar los puros del espacio, maricones culianos Pero agárrense, vamos a travesar la tormenta Aline las velas, agárrense Para que no se caiga Vamos a la otra ovea primero, mejor Agárrense la baranda Si vos manejais y se cae el agua, perfecto Voy a volar otra Ahí va Buen rico Puta la hueada, we Puta la hueada, loco Mira, esta hueada tenemos que hacer... ¿Por qué estoy con esta skin conchetobares, we Jajaja 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 De hecho, voy a ir así Con el gorrito Y la mascaram La mascaram Manejo Manejo que voy a tener que ir a reparar en cualquier momento Dime, eh... Tenemos que ir al suroeste, pero esta brújula me la vendieron en China Dime, ¿ponde vamos? A la derecha Dale, dale, dale No gira weón No gira, weón Eh, hermano, vamos, weón Ahí vamos a mover la hueá, brás Ahí o más? Puedes haber hablado Más, 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 si no vamos a quedar pegados en una isla La chicken, chicken island creo que Ah no, Wanderers Wanderers Más a la derecha, más a la derecha Y la otra isla donde teníamos que ir, ¿dónde está? Fue la isla de segunda, nomás Más a la derecha Dale, dale, más a la derecha, más a la derecha No? No, 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 no Es que no puedo girar bien a la izquierda Ah, marijón Jajaja Si me estoy pidiendo que gira a la izquierda No, pero es que cuando me digáis hay derecho Voy a seguir girando a la derecha Por eso te digo Ahí ¿Ahí? Si Ya Ah, bueno, 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 bueno Oye, conchetumare, si te dejáis de bailar y aniráis las velas, culeo Culeo, ¿qué se cree? Qué gracia 1 de 20 loca por una skin culeo fea Manovado Uy, qué lugar No, después cuando me pida cámbiate de la brisa por un Reinhard Te voy a poner, me voy a poner a bailar, conchetumare Jajaja Jajaja Mano, mira, mira, ¿dónde está ahí? ¿Con qué juicio lo haría eso, conchetumare? Toma Creo que estaba por aquí Ah Uy, del Richie, es la misma Vena, conchetumare Jajaja ¿El de acá, la llave? No, pues en la misma isla donde tenemos la otra llave Ah, pero, wean Va a pasar lo mismo de la otra vez ¿Qué? Que nos va a salir que el agua está ocupada Te estoy hablando, wean Ah, ya Igual que ayer que quería vender el cofre culeo a la par con los soberanos, conchetumare Ah, seguro que vos sabías Yico, te paso por la punta del pico Seguro que vos sabías Que fugido Puedo por la punta del pico, ya, ya Obvio, porque no se asoma más Quieres otra Ven a votar Ah, pero está la conchetumare ¿Hacamos de la calavera primero o no? ¿O no? ¿A dónde van? Aquí hay tres bóvedas, wean Vamos a poder abrir dos ¿Y si sale la misma? Pero, ¿seguro? Porque yo tengo entendido que si se puede abrir una otra otra Ya, ¿y por qué la otra vez no salía esa bóvedas? Nosotros no lo hicimos, no sé por qué no se podía La verdad ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé Pero, ¿tú tampoco sabes qué es por eso? La bóvedas, si pasa esa bóvedas conchetumare Vendimos la bóvedas conchetumare Vengo la bóvedas conchetumare Y la tiro al fondo, al marco Oye, ¿hay un barco acá? Si ¿Y qué vamos a hacer? Irían al barco, po Ah Ok Franco, así viene la pelea Pelebalate Mira, baja el ángel Así que un barco Al toque, al toque ¿Con los hueones? ¿Con los hueones? Si, si, con los hueones Parece que el que estaba allá arriba Esa bóvedas era un hueón Era un esqueleto Oh Oh, no le llevo Solo, 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 solo Solo, 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 solo Me agaché Le tiré una bala al ancla Ya Tiro en el ancla aquí Tiro en el ancla Tiro en el ancla, guapa, ¿qué? Ya, ya, ya se va a caer el mástil Me morí conchetumare Qué wea El mástil, el mástil Voy a revivir Se tiró uno, se tiró uno, se tiró uno Se tiró uno, se tiró uno Por la escalera Por la escalera Estoy reivindicado de Franco Dale, dale Le puso en el escopetazo a este man Por suelo para allá Dale A mí un hueón acá Está ahí está ahí, se caía Tendrá agua ¿Como va? ¿Como ahí se va? Ahí andamos No tengo nada Lo maté Me tiene, vámonos No me puso el escopetazo Si lo que más se muere Le puso un escopetazo Atento abajo del agua Lo maté Estamos llenos de agua nosotros Pues ahora voy yo Este buen tiene una lámpara de culear Es que es una calavera Puede que sea la del legendario Saca agua no? Tiene como maldiciones en el cuerpo Tiene como... ¿Están reparando acá o no? Maté uno Queda uno en su barco Chucha Parche, parche, parche Voy a piteármelo ya No, no, no No, no, no No, 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 no Chucha que todo bugeado Me pude entero Boludo Anda para allá Tengo barra Tengo barra ni ni una O le pido alianza Le pido alianza Le pido alianza No No, ahí va Y uno ya revivió ¿Cómo estáis cerca? Mira, 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 va a subir uno Va a subir uno por la escalera Pítate los puentes de equipa de la escopeta culeo Me vi uno Nos pegaron, nos pegaron Me mató Nos están pegando Nos están pegando Lo maté Juan, Juan, nos están pegando Sí, arreguéme Ya lo mató, lo mató ¿Me arregué? Arreglo, puta ¿Qué te dijo el weón, Jay? Boludo Se murió Lo maté Andaste pa'l lado, Jay, yo creo Cuidado, Jay Lo viste, lo viste Lo viste Hermano, estamos los tres aquí Voy a reparar Y... Bueno, lo tenemos pa' dispararlo, Juan Lo tenemos... ¿Vale, weón? No, no, no Eh... ¿Cómo ha sido? Me están quemando la mina Así que... Me están tirando, weón, de aquí Me están tirando, weón, pa' quemar el barco Pero ya, subo al mastil ya Uy, un buen abajo No tengo balas, no tengo balas Caqué Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo Me avisé, Franco Voy a subir el... La vela Maté, 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 maté Maté, maté, maté No, no, defiende a tu nomás Defiende a tu nomás, defiende Maté a otro, Juan Está detectado a lo bueno a tu nomás, Franco Le pedí uno, le pedí uno Me avisé si es que weón Lo maté Oye, soy bueno, conchetto Se ve cómo veis ¿Se ve cómo veis? Se ve como veis Se ve un poco de agua, Franco Porque creo que hay agua abajo, weón Si, hermano Pero no, no, no Dejame subir el mastil primero Dejame subir el mastil primero Quiero... Quiero dispararle al barco, weón Ya Se ve que va a aguantar Se ve que va a aguantar Mate a otro Lo voy inlayar así, sin mastilse Claro, le pueden pegar, le pueden pegar alguna otra... Si, eso, claro. Pégale Franco, pegale a una. Aparece una arriba. Uy, casi me ha matado uno. Si, lo mate. Lo mate, lo mate. Me ha matado uno, me ha matado uno, me ha matado uno. Están hundiendo así. Hola, me da zorra culiao. ¿Cómo aguantan tanto, weón? Eh, 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 hijo de perra. Me va a cambiar el chat, me va a cambiar el chat. Cámbiense, cámbiense el chat del juego. A mi no me hablaron, si me escribieron. Hay uno acá, Franco. ¿Abajo tuve ahí uno? Por el pico, por el pico, narigones culiao. Por el pico, por el pico, por el pico. Por el pico, por el pico. Por el pico, me lo paso. Por el pico, por el pico. Por el pico, me lo paso. Lo mate. Tan claro que van a venir. O sea, no iban a venir hasta que el se ha hablado. Yo creo. Ya que no. Como está bajo la cosa. Ya está, todo morido. Si, todo arriba, abajo. Hay una orla ahí. Yayo. Yayo! Yayo, habla, qué liado. Franco, Franco, ven. Hay que sacar los telsos para tirarlos para afuera. Hay que buscar la pieza de la llave que el Yayo va a abrir el puzzle del medio. Una medallita. Mira, aquí hay una Yayo, la tiro. Ahí está. ¿La viste? Está como entre medio del loro. Está entre medio del loro. Aquí, aquí, ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Esta la dejé al frente del... ...como de la web. ¿Se alcanza con eso, o busco las demás? Sí, si, no, no está. algún día voy a ver un video de cómo se hace ese juego oh me saqué la chuva o al final del otro día pudimos vender esa medalla o no? no me acuerdo o no intentamos Franco voy a tirar los cofes de arriba es que los voy a ir tirando abajo el oro por el final ¿te es Franco? ahí si tirate abajo, tirate abajo porque te voy a ir tirando los cofes para afuera estoy buscando el oro por el final del oro me lo sabe, tranquilo ¿como es Yayo? bien bien ¿cuántos te faltan? bien espera aquí al lado dejé lleno de cofres también que voy que las pesquen y las tiren para atrás ya se que la ponche de tu madre no puedo perder ¿cuánto nos queda para que se cierre más o menos Yayo? mmm... como un minuto más o menos ya ya pico el otro día vendimos el medallón, no me acuerdo no sé, bueno, ¿y este otro? intentemos, pues no me acuerdo el segundo día ya se que el churro chico ya pico pero hay un jabalí déjalo, tíralo para afuera, tíralo para afuera ahí va vamos cabros ¿te funcionó? sí sí sí, 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 me apreció el rato me apreció hasta el... el desafío ¿sí? ¿por qué no se abre? aquí hay que esperar porque se demora sí, sí se demora sí, sí se demora uy, no tengo comida, voy a ir a buscar comida mientras ahí tampoco rico toma ya, yo tengo algo porque ya no te lo haces ah, no, 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 ya, no importa avísame si se abre ya debe estar prada sí, sí, sí ya, voy a ir de nuevo, no lo mismo ok, el juego lo coge el de ahí observé la wea y... buenísimo el mismo cofre cuidado que manía tiene ya, yo quería ir a un Medallon pero puedo sentir ah, está aquí, abajo mío es un jabalí estamos atrás dos jabalí Vamos Vamos a agarrar esa candor, puchetumare Calavera Y llave de candor ¿Ya tu voy a tirar los de ahí abajo, Franco? Ya, dale, yo voy a tirar los de ahí abajo Lave de candor y candor Lave de candor Lave de candor Se me caen ahí en las weas como para subir, puchetumare Si, la misma pasada de antes tiene que verte como justo a la orilla No, vamos a cancelar la wea Es que no se puede ni cancelar No te preocupes que yo te enseño como Pero mientras no abramos el mapa No deberíamos buscar pulea Te sirvo para un futuro Y es que en esta pagina puedes elegir cual Oye, conchetumare Saca el parlante del microfono por favor Gracias Gracias Hey buleo hater ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias Muchas gracias No anda solo Anda solo Ya yo estoy bien ¿Qué te pasa por jugar algo? Ayer hermano estuvo todo ¿Cuándo es? No seis nadie que todos los que hagan ayer lo perdiste Jajaja Si va hacia el calzón De hecho real esa wea Se vistió todos los dragones culeo Eran Ah wea No lo tratí mal No, hermano me trató pero mal No te metais vos también Anda sensible, no lo tratí así Si se suicida de que no podemos reír Si ¿No trabajas el día Mati? Si, si trabajo Buena Si 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 Esa wea Era hoy esa wea Que te hace Jajaja Tienes que decir No, que te vayas bien hermano No, pero pico No, pero pobre Tenía que grabar contigo La wea Eh, la wea No, y ayer le digo Oye weón sale su madre feed Y vos me dice No, estoy solicitado para el CFD Ay Ay Y aquí estamos 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 Ay Ya de culián hay quien lo calle weón Esa es ya yo Ya nada Ya de culián tronca Oye a yo hace directo weón Muestra tu cara así No, es más gay Muestra tu cara en directo Hace directo para que se marea todos los buenos con la gente Jajaja 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 A ese me de benda Jajaja Jajaja Como está muchacho Ehhh Como estás muchacho Jajaja Jajaja Un par de chicles Un par de cofles Gracias.